lo que más te guste, los dos son buenos y cuando vamos a hablar de parlante de caja de guitarra es cuestión de gustos, nada más, yo que sé, yo estoy súper acostumbrado a los, como se llama esto, a los B30 estoy súper acostumbrado, ¿por qué? porque mi primera caja 4x2, no es una forma de decir es la primera caja que me compré 4x12, que ya lo conté era una caja Mesa Buggy de la Super Vintage, bla 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 venía con dos B30 y dos C90 que es el famoso Black Shadow que hace Celestion para Mesa Buggy y me fascinaba cómo sonaba esa caja por ahí era mucho la combinación de parlantes por ahí era el formato de la caja, era que era mitad abierta, mitad cerrada por ahí era cómo era la reja de adelante y no era tela la verdad no sé, había muchos factores que podían hacer que me guste tanto como sonar esa caja, lamentablemente como soy medio pelotudo la terminé vendiendo pero bueno, ¿qué se le va a hacer? cuando uno no es muy brillante hace estas cosas la realidad es que de esa caja yo me pasé a las 4x12 de Mesa Buggy que le seguían ¿por qué la vendí básicamente? porque en ese momento estaba con tengo que usar todo lo que usa John Petrucci John Petrucci estaba usando las Traditional entonces dije bueno, voy a cambiarla por una Traditional compré una Traditional, así de fácil después también probé la Rectifier que es la más grande y bueno, todas estas cajas venían con B30 con lo que, y todas me gustaban como sonaban me acostumbré un montón a ese sonido después probé cajas Orange, Engle, Fryet y no sé, un montón de cajas más que fui probando con el paso de los años y la mayoría tenían B30 y siempre me sentí cómodo con sus diferencias porque muchas veces vos tenés los mismos parlantes y no suenan igual en todas las cajas porque obviamente influye la parte física de cómo está construida la caja qué madera se utilizó, el grosor de la madera el tamaño del mueble cómo están ubicados los parlantes y un montón de factores más cómo están agarrados a la madera si está relleno el mueble o es completamente hueco hay un montón de factores que realmente influyen un montón pero la mayoría de todas estas cajas tenían B30 y siempre me resultó un sonido agradable mi socio dice, a vos te gusta todo esto porque te gustan mucho los medios y dice, tiene razón porque realmente me gusta el sonido medioso medioso, no medioso, nasal, horrible me gusta el sonido, los buenos medios esos medios que te hacen que te suene a rock medio agresivo y la realidad es que los B30 son parlantes que se enfocan en esas frecuencias entonces es medio lógico que me gusten mucho esos parlantes y las dos cajas que tengo acá atrás de mí que son Archie 4x12 las dos tienen B30 así que es como que nunca salí de los B30 me manejo siempre con esos Celestion probé obviamente probé montones de Greenbacks de diferentes wattage y me gustan todos tienen sonidos diferentes y me podría acostumbrar a usarlos tranquilamente pero estoy acostumbrado ya a los B30 es decir, ¿qué pasaría si a mí me das una caja igual a la que tengo pero con Greenbacks en vez de con B30? que vos decís lo único que cambia es el sonido del parlante porque después todo el mueble es el mismo y tendría que agarrar el amplificador y por ahí retocar algunas frecuencias en el ecualizador en la cantidad de ganancia en la presencia tendría que hacer algunos ajustes que no tengo ganas de hacer es como que yo ya con los B30 y como seteo el amplificador encontré mi sonido entonces no veo necesidad de hacer el cambio esto me pasa muchas veces cuando por ahí agarro guitarras que tienen micrófonos activos que tienen un nivel de ganancia raro y ya tengo que empezar a toquetear la ecualización y la ganancia en el amplificador y me molesta básicamente ya estoy acostumbrado al sonido que tengo que me gusta que lo encontré y no me interesa mucho cambiarlo entonces estoy bien como estoy básicamente por eso es que prefiero los B30 porque ya estoy súper súper acostumbrado pero no tengo nada en contra de los Greenback son excelentes todos los Celestion son buenos tienen diferentes colores bla 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 pero son todos buenos en contra de ellos tan taxista 2 para que haya